Desde hace tres años, estos dirigentes aseguran han trabajado para establecer mejoras en el servicio de transporte público en Temuco y Padre Las Casas. El denominado perímetro de exclusión se estaba trabajando desde el 2014 con autoridades de transporte y buscaba mejorar el servicio de locomoción en ambas comunas. Trabajo que quedaría en nada luego que se paralizaran las conversaciones con la nueva administración. El servicio sería de una mejor calidad en todo sentido, pero aquí se está echando por tierra todo eso, un trabajo que se ha llevado a cabo durante cuatro años en el gobierno anterior y aquí en tres meses se destruye. Relajas de tarifas, venía una conversación ya con respecto al tema de la tercera edad, entonces para nosotros es súper importante que la comunidad entienda que los beneficios son para ellos. Mayor calidad de máquinas, frecuencia y disminución de tarifas, además de mejores condiciones laborales, se garantizaba un plan de trabajo que habría sido aplazado por las autoridades. Según detallan desde el gremio de los conductores, todo se debe a falta de compromiso por parte de los empresarios. Lo que siempre les hizo ruido a los señores empresarios es que ellos no estaban dispuestos a tomar el perímetro por las garantías laborales que existían dentro del perímetro. Hoy día se está borrando con el codo el trabajo que se hizo durante mucho tiempo, o sea, yo creo que no creemos que sea. Ante esta situación que aseguran no garantiza mejoras laborales ni tampoco un mejor servicio a la comunidad, los choferes de la locomoción no descartan movilizaciones por la cancelación del plan de trabajo. Y el resto de la ley también estamos en alerta justamente por lo mismo, por las condiciones que hoy día no tenemos para ejercer nuestro trabajo como corresponde. O sea, ¿no descarten un paro? Absolutamente, no lo descartamos. Necesitamos claramente que el Ceremi nos explique el porqué, el porqué su gobierno está postergando el perímetro de exclusión que, insisto, mejoraba considerablemente el transporte público. En una intercomuna de Muco para las Casas que crece a paso agigantado, tenemos problemas en San Ramón, en el portal San Francisco, con cobertura, y obviamente que tenemos que atender a que el sistema de transporte efectivamente sea público, porque hoy día pareciera que no fuera tan público, porque aquí quien pone la frecuencia, es cierto, quien pone la calidad del servicio es el empresario. Respuesta de la autoridad es lo que esperan estos dirigentes e idealmente retomar un plan de trabajo que busca mejorar la frecuencia del transporte público, la calidad de las máquinas, las tarifas en beneficio de la comunidad y condiciones laborales para los conductores profesionales.